Después de la dictadura, durante más de 20 años y con la crisis, en este barrio donde existía el corzo y existía el carnaval, se suspendió por 20 años. Primero por todas las consecuencias de la dictadura y después por la crisis económica que particularmente en la villa afectaron tremendamente. Hace tres años, una murga del barrio, los compadritos de Barracas, empezaron a organizar este corzo de manera, digamos, casera. Y justamente desde el programa de fortalecimiento de la cultura popular, desde la Casa de la Cultura de la Villa 21, ya este es el segundo año donde junto a las burgas del barrio venimos justamente fortaleciendo el corzo. Y ya en esta segunda edición, junto al Ministerio de Cultura de la Nación, lo que logramos es algo que esperamos, pero que hoy es una realidad, que es el corzo de la Villa 21-24 se transforma en el corzo más grande de la capital con la participación de más de 60 burgas, bandas del barrio, bandas de afuera. De hecho, inauguró Agarrate Catalina y con miles y miles de personas que se van acercando y festejan todas las noches del carnaval con nosotros. La verdad que es una maravilla, una alegría ver la gente de barrio, la incursión, digamos, que se está haciendo. Quiero agradecer a la cultura que tuvo la deferencia de invitarnos a esto que es tan hermoso. La verdad, ver la gente de barrio tan alegre, tan feliz, a nosotros nos pone muy contentos poder participar de esto. Ojalá la gente lo pueda recibir de la manera que nosotros lo estamos viviendo, porque ver esto es tan hermoso, tan maravilloso. Así que ojalá nos podamos divertir todos juntos, que es el propósito. Nosotros somos los compadritos de Barracas, acá de la Villa 21-24. ¿Y qué significa la murga para nosotros? La murga es una pasión, nacemos murgueros y la verdad que te tiene que gustar porque es algo lindo, es algo inexplicable. Transmitimos mucha alegría, pasión también, a la gente le gusta. Ya salimos acá en el Corzo y la verdad que estuvo muy divertido, muy lindo. Y le transmitimos más que nada a los chicos del barrio que se arrimen a hacer un poco de cultura para que no estén tanto tiempo tirados en la calle con el tema de la delincuencia, la drogadicción. Entonces hacemos un momento de murga donde también las mujeres grandes vienen y salen un poco de la casa, no tienen tantos problemas, entonces vienen acá y se entretenen un poco. El barrio es protagonista también de este Corzo. Tratamos de que se acercan a nosotros y no que sea una cosa no tan solo de esta parte del barrio, sino que queremos que todas las distintas tribus urbanas que tenemos acá en este barrio y más las murgas que hay acá, que se acerquen y formen este Corzo familiar. No sé si se vio, hay chicos por todo lado. Tratamos de eso, que la gente de afuera vea que la gente de acá de este barrio, no tan solo hay delincuencia, hay cultura, hay gente que va a trabajar, que hace murga, que hace de payaso, que hace obra de teatro, futbolista, tenista, etc. Miles de cosas, que la murga es una forma de vida, una forma de vida. Cada uno tiene su mundo en su hogar y acá viene y se desenchufa y hace murga y es un cable a tierra que tienen toda la gente acá en el barrio.